Yo voy a hablar un poco de, bueno, más que mis investigaciones, que es más bien unas reflexiones y una investigación que se abre y que, bueno, sobre la que tengo unas líneas trazadas, algunas ideas. Este no es el título de la comunicación que aparece en el programa, pero es el título de la exposición que estoy comisariando y coordinando y entonces en esta comunicación os hablaré un poco de las dos cosas, porque evidentemente están relacionadas. Pues bien, durante toda esta mañana hemos estado hablando de la monarquía como campo cultural y hemos visto también el papel un poco vertebrador que tienen las dinastías en esa circulación internacional, global, de personas, de ideas, de artefactos culturales y ha salido, pues sobre todo, la Casa de Austria, que ciertamente aparece como la primera dinastía que tiene un carácter planetario por los estados que están bajo su soberanía. Yo me llevo este mismo paradigma de la dinastía como eje de esa circulación cultural a la dinastía de los Borbones, a la Casa de Borbón, que sucede a la Casa de Austria dentro del español, pero que ya ha reinado en Francia desde 1589. Y, en concreto, en torno a uno de sus soberanos más emblemáticos, este año pasado se ha cumplido el tercer centenario y tenemos una exposición a escasos metros de aquí, que es uno de los homenajes a ese centenario, pues a Carlos de Borbón, rey de las dos Sicilias, y luego Carlos III, rey de España. Bien, a mí, es decir, Carlos III es un personaje... Más lejos, sí. Bien, gracias. Carlos III es un personaje muy conocido, muy estudiado en España y, en fin, como decía, es uno de los monarcas más emblemáticos y al que recurrentemente se invoca desde diferentes ámbitos. Pero su época italiana y su época previa, precisamente, a convertirse en Carlos III, es quizá un poco menos conocida en España o, más que menos conocida para los historiadores, menos frecuentada y menos familiar, digamos, en el imaginario colectivo. Y a mí esta es la parte que me ha interesado en el sentido que creo que Carlos de Borbón, a través de su vida y a través de su trayectoria, dibuja una línea paralela, una línea que construye un paralelo entre la Casa de Borbón y la Casa de Austria en ese salto de dinastía nacional a dinastía internacional. Los Borbones, que es una dinastía francesa y que reina solamente en Francia, pasan en el siglo XVIII a ocupar el espacio europeo y mediterráneo, manteniendo esa, bueno, pues por la asociación española esa vigencia en ultramar. Y Carlos de Borbón es uno de los, vaya, es el, digamos, es el que opera esa parte de esa expansión de la Casa de Borbón. En 1700, es decir, hay en primer lugar un aspecto que, vaya, que define su trayectoria, que es su condición dinástica. Él es el cuarto hijo de Felipe V al nacer, pero tiene esa extraña condición de primogénito. Primogénito no por, digamos, en su rama paterna, sino primogénito en su rama materna, como heredero de varias dinastías italianas, a través de su madre Isabel Farnesio, que es la última princesa de esa casa, de los Farnesio, que reinan en Parma, Plasencia y Castro, y también, indirectamente, de los Medici. Bien, entonces, el infante, digamos, en un primer momento, a mí lo que me gustaría poner de relieve es cómo pasa de ser un objeto, digamos, es objeto de la política internacional, objeto de las veleidades redentoristas de la monarquía de Felipe V en Italia, a convertirse en un sujeto, en un protagonista de esa expansión, que él mismo, pues, se llevaba a cabo a través, particularmente, de la conquista de las dos Sicilias y de la restauración o recreación de una monarquía en Italia. Pasa de ser un príncipe en el Mediterráneo a un rey en Italia. Bueno, esto era simplemente una imagen para recordar o para evidenciar un poco esa imagen de Carlos III como epígono de la Ilustración y esa imagen de rey ilustrado, burócrata, etcétera, en fin. Y como a mí lo que me interesaba era esa parte que yo he querido resaltar de manera fuerte en el título de la comunicación y hablar de un héroe barroco, esa otra parte que, precisamente, no es la imagen de un rey burócrata y de razón, sino, más bien, una herencia del barroco, de la cultura barroca y en qué medida de la cultura italiana, una herencia de ese heroísmo humanista y ese es, pues, un poco, el, digamos, el carácter de la línea que quiero seguir, ¿no?, en esta investigación. En este retrato de familia muy conocido, creo que se ejemplifica un poco cuál es la identidad de Carlos de Borbón que se forja, precisamente, desde su viaje a Italia en 1731 hasta, bueno, durante toda su época de reinado en las dos Sicilias, que es la imagen y la identidad de un príncipe soldado, de un príncipe heroico y en este retrato, pues, vemos en contraste, por ejemplo, con su hermanastro y hermano mayor, Fernando, futuro Fernando VI, que va vestido, pues, con traje de corte y el rey Carlos III de las dos Sicilias, que va vestido, pues, con coraza, con botas de, en fin, con un traje de soldado que, ahora estoy yendo hacia atrás, que en esta siguiente imagen, sí, pues, aquí se ve un poco mejor, ¿no?, en fin, es un rey soldado y es el fundador de un reino, el fundador de una dinastía y en este sentido, pues, toda esa identidad heroica que, por un lado, se nutre de una cultura, de una retórica y, en fin, de un lenguaje que, en fin, que arranca del humanismo, etc., y que durante todo ese periplo hacia Italia, desde España, en los años 30, a principios de los años 30, pues, se va cultivando como heredero, como decía, de esas dinastías italianas, los Farnesio, los Medici, cultivando esa retórica heroica, también, a través de personajes que nos recuerdan que no hay una ruptura entre la monarquía de España de los Austrias y la monarquía de España de los Borbones. Pienso en el conde de Santi Esteban, luego duque de Santi Esteban, que es el mentor del rey y es su primer ministro de las dos Sicilias, hijo de otro conde de Santi Esteban que había sido rey en Sicilia y en Nápoles, y que es un vínculo muy interesante, es decir, como la imagen de Carlos como héroe también se nutre de la cultura heroica austríaca, en el sentido que Santi Esteban, por ejemplo, es el patrono de Francesco Solimena, alumno de Lucas Giordano, a quien se encarga precisamente una de las imágenes más importantes, emblemáticas y heroicas de Carlos, que es la que estaba en el Salón del Trono, en el Palacio Real de Nápoles, etc. Bien, por otro lado, el heroísmo de Cías, si se nutre, por un lado, esa retórica y cultura heroica, también, evidentemente, es una vivencia, es una experiencia, porque, es decir, la dinastía o la sangre no es suficiente, hace falta el mérito también. Y en este sentido, la conquista de las dos Sicilias es un hecho determinante en la imagen de Carlos en Italia, en España y que perdura durante mucho tiempo. Bueno, en primer lugar, pues tenemos el hecho mismo de la conquista y, en segundo lugar, la idea de que este rey, el rey propio, luego el rey propio y nacional, el príncipe propio, que de alguna manera no solo restaura, recrea o hace renacer un reino, sino que durante su reinado lo lleva de la tutela, o sea, un reino tutelado por España, a su mayoría de edad, a través de diferentes momentos clave. Bien, pienso, por ejemplo, ese proceso de mayoría del reino de las dos Sicilias, que empieza, de alguna manera, en 1738, con tres acontecimientos importantes. Uno, la investidura como rey de Nápoles, que le concebe el papa, finalmente. Dos, su matrimonio con la princesa María Amalia Gualburga, de Sajonia. Y tres, la marcha a España del conde de Santisteban. Bueno, esto continuará después con el triunfo en Beléctric, que de alguna manera le da también una mayoría de edad en el terreno internacional, etc. Entonces, yo, por último, sin adentrarme en todo el detalle de las cosas que os quería enseñar, también quería hacer otra reflexión en torno al viaje, ya que estamos hablando de circulaciones, etc. Y que Ángel, por ejemplo, ha hecho referencia a la idea de Grand Tour, que es precisamente, yo pensé en un primer momento, a la hora de pensar esa exposición, de la que, bueno, no tendré mucho tiempo de hablaros, pero que ya tendremos ocasión de hablar más. Yo pensé en esa idea de Grand Tour, pero luego me di cuenta que este viaje de Carlos de Borbón, más que un tour a la manera de la ilustración, se correspondía más con la idea de un viaje heroico, de una epopeya, porque se inscribe precisamente en esa, en fin, cultivar esa cultura, y además asumir una herencia, construir su destino, conquistar un reino, y luego que en torno a él, y este es el último punto que con esto concluyo, pues desde luego hay todo un movimiento de personas ideales, especialmente, pues personas, hemos hablado con de Santi Esteban, pero una parte importante de la nobleza, vamos a decir, borbónica, porque algunos, en fin, el segundo duca de Liria y Berwick, que es el hijo del mariscal de Berwick, que es el primero que se implanta en España, de esta familia le acompaña Italia, muere en Nápoles, es una persona destacada en su corte, otros personajes como el marqués de la mina, que hará su fortuna en Italia y luego volverá a España y será capitán general de Cataluña durante muchos años, el propio marqués de la Ensenada, y otros personajes de menor rango social, como Juan Antonio Medrano o Alcubierre, el arqueólogo, que también tienen, pues esa, que en torno a esta expansión de los borbones en el Mediterráneo, pues construyen o reconstruyen ese espacio internacional de la monarquía de España. Gracias.